Perdóname papito Dolaziš mi kao dobar dan, mirisan i mlad Nudiš sve sa osmijehom, ni sam ne znaš dokad Sve dok postoji sada, neka živi nada Da prestati nećeš nikada Samo ljubi me, ljubi pod svjetlima moga grada Como paraíso, un beso de corazón Esta noche, es la noche del amor Como paraíso, un beso de corazón Esta noche, es la noche del amor Na vrelom pjesku tragovi su naši ostali Na koži sol i dodir tvoj u noći ljubavi Sve dok postoji sada, neka živi nada Da prestati nećeš nikada Samo ljubi me, ljubi pod svjetlima moga grada Como paraíso, un beso de corazón Esta noche, es la noche del amor Como paraíso, un beso de corazón Esta noche, es la noche del amor Como paraíso, un beso de corazón Esta noche, es la noche del amor Como paraíso, un beso de corazón Esta noche, es la noche del amor Como paraíso, un beso de corazón Esta noche, es la noche del amor Amor